¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte en los canales, los horarios y dónde ver el partido de Tijuana versus Tigres. Estamos hablando de la Ornada 3 de 17 de Guardianes 2020 Liga Mexicana. Amigos de Noticias, primeramente voy a dar los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 20 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia lo pasarán a las 21 horas. Estados Unidos 22 horas, Argentina 23 horas y para España 3 de la madrugada ya del día viernes. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este tremendo partidazo de Tijuana versus Tigres. Anoten para México, lo pasarán en el Canal 5, Canal 7, TV Azteca. Y amigos de Noticias para Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán en la señal de tu UDN. También este partido pueden seguirlo por medio de Google con estas tres opciones. Marca Claro, Polis Deportivo o AXFútbol ya que ahí tramiten el partido con letras escritas en vivo. Amigos de Noticias, se pueden quedar aquí mismo en esta plataforma de YouTube. Ya que en YouTube lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad, aunque sea con locución, pero ya nos entretienen. Ya saben amigos de Noticias, cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios. Yo les estaré contestando con mucho gusto. Hoy, jueves 6 de Agosto, tremendo partidazo que se viene de Tijuana versus Tigres. Más adelante les vamos a estar llevando también de los siguientes partidos que se vienen. Amigos de Noticias, ya saben, cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios. Yo soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!